Ya os dije que mi viaje a Bruselas supuso enamorarme perdidamente de los gofres. Hay dos tipos de gofres, los de Bruselas y los de Lieja. Hoy haremos los primeros, crujientes por fuera y aéreos por dentro. Fueron los que más me gustaron y no he parado hasta dar con la receta perfecta. Imprescindible hacerlos con gofrera, la mía va de fábula, os dejaré el link de donde comprarla en la descripción. Si ya tenéis gofrera, id desempolvándola, no os arrepentiréis. Y si este vídeo gusta mucho, en breve os traeré los gofres de Lieja, más esponjosos que los de Bruselas pero igual de ricos. Los ingredientes son de lo más básico y como buena receta belga también lleva cerveza. Lo primero que hacemos es deshacer 7,5 g de levadura fresca en 175 ml de leche entera templada. Removemos hasta que se haya disuelto completamente. Separamos la clara de la yema de un huevo. La clara la echamos en un bol para después montarla y la yema en otro bol donde tenemos 175 g de harina de trigo. Añadimos una pizca de sal y una cucharada sopera de azúcar moreno. Mezclamos con ayuda de unas varillas y vamos incorporando la leche con la levadura poco a poco, sin dejar de remover. De esta manera evitaremos que salgan grumos, pero si os salen le dais un golpe de batidora y listo. A continuación vertemos 75 ml de cerveza recién abierta. Batimos bien. Incorporamos 75 g de mantequilla sin sal derretida. Integramos bien todos los ingredientes y esto ya lo tenemos. Con ayuda de unas varillas montamos bien la clara del huevo. Hemos de montarla hasta que forme picos suaves, que no esté muy dura. La incorporamos a la mezcla anterior y mezclamos con las varillas. Como veis no hace falta incorporarla lentamente, pero sí con cuidado. Tapamos con film transparente y dejamos reposar la masa de 1 a 2 horas a temperatura ambiente. Vamos a preparar la salsa de chocolate. Para ello echamos en un cazo 50 ml de nata para montar o crema para batir. Cuando rompa a hervir retiramos del fuego e incorporamos 100 g de chocolate negro. La cantidad dependerá lógicamente de la cantidad de salsa que queráis. Debéis tener en cuenta de utilizar la mitad de nata que de chocolate. Si la preparáis con antelación y en el momento de utilizarla está muy espesa la calentáis un poco y listo. Como veis la masa ha elevado. Ahora le quitamos el aire para poder utilizarla. Gofrera enchufada y a punto. Hay que ponerla a potencia medio alta y esperar a que la misma gofrera nos indique que ha alcanzado la temperatura que hemos seleccionado. En mi caso no necesito echar ningún tipo de antiadherente a la gofrera. Esta no se pega nada de nada. Es genial. Echamos la masa intentando rellenar todos los huecos. Llenamos la otra cavidad y cerramos. Si me seguís por Instagram veríais todas las pruebas que hice a través de mis stories. En el caso de mi gofrera con 4 minutos será suficiente. ¿Veis lo que os decía? No se pega nada. Los gofres de Bruselas clásicos solo llevan azúcar glas o azúcar moreno por encima. Como mucho le podemos añadir la salsa de chocolate, así están perfectos. Si os va la marcha podemos hacer otros con nata montada o chantilly, la base de azúcar glas y chocolate que no falte. Los toppings pueden ser al gusto, de hecho este gofre sirve tanto para dulce como para salado. A este otro le ponemos unas cerezas confitadas y más nata montada. Y recordad, si queréis que hagamos el gofre de Lieja no dejéis de darle al like y comentar. Escuchad el crujiente de un buen gofre de Bruselas. Hasta la próxima receta, un besito.